de la Asamblea Nacional. De esta manera, se da lectura a la moción presentada por el asambleista Alejandro Jaramillo, quien mociona a la asambleista Yesenia Guamaní para ocupar el cargo de segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, dispuesto la presidenta del Parlamento, que ya se proceda con la votación y se dan las indicaciones respectivas desde Secretaría General. El proceso de votación, como siempre indicamos a ustedes, inicia con el registro de las y los asambleistas. Por lo tanto, vamos a utilizar las pantallas laterales para los procesos de votación que se desarrollan en esta sesión. Muchas gracias. Allí también se daba cuenta de un inconveniente técnico registrado. Por lo tanto, también se informa que los resultados de la votación se podrán observar en las pantallas laterales que están ubicadas en el Pleno de la Asamblea Nacional. Inicia este proceso de registro, que es el paso previo para toda votación. Ya son 110 los asambleístas que se han registrado para participar en la misma. En efecto, 115 ya. Esta cuenta todavía va en aumento. Avanza de esta manera el proceso de registro por parte de los legisladores. 117 ya. La última votación respecto del punto anterior dio cuenta de que fueron 130 los asambleístas registrados en este momento. Y en lo que tiene que ver con este tercer punto de la agenda son 117 asambleístas que se encuentran ya presentes participando en esta sesión. Todavía deberán transcurrir algunos minutos hasta que se cierre el proceso de registro y con ello dar paso a la votación como tal. Ya lo decía Diana, fue el asambleísta por pichincha, Alejandro Jaramillo, de la bancada de la izquierda democrática, coordinador precisamente de esta bancada, quien tomó la palabra y tras destacar los ideales de su partido, ha básicamente mocionado la candidatura de la asambleísta Yesenia Guamaní. Una candidatura de la cual ya se conoció días atrás, así fue confirmada, luego de estas reuniones internas que se produjeron al interior del bloque legislativo de la izquierda democrática, en donde se resolvió que sea la legisladora Yesenia Guamaní, quien también representa la provincia de Pichincha, quien pueda postular para esta dignidad, la segunda vicepresidencia de la legislatura. La ley orgánica de la función legislativa determina que se necesita la mayoría absoluta de los votos para llevar a cabo la designación de las autoridades. Respecto al vicepresidente o sobre los vicepresidentes o vicepresidentas, el artículo 16 de esta normativa establece que asumirán las funciones que la presidenta o el presidente de la Asamblea Nacional, el Pleno de la Asamblea Nacional y el Consejo de Administración Legislativa les deleguen, en ausencia temporal o definitiva o de renuncia del cargo de la presidenta o el presidente, lo reemplazarán en su orden la primera y la segunda vicepresidenta o el vicepresidente. La Asamblea Nacional llenará las vacantes cuando sea el caso y por el tiempo que falte para completar el periodo de dos años previsto en la ley. Recordar que todas las autoridades de la Asamblea Nacional, esto es, la titular, los vicepresidentes o vicepresidentas y los miembros del Consejo de Administración Legislativa en calidad de vocales, estarán en funciones durante dos años y podrán ser reelegidos por decisión del Pleno de la Asamblea Nacional. Al avance este proceso de registro, destacar que el asambleísta Alejandro Jaramillo, de la izquierda democrática, se refirió a los principios de este partido político. Dijo sobre el asambleísta Yesenia Huamaní, que es una mujer joven, comunicadora social dedicada a causas justas. Destacó su compromiso con el animalismo y su capacidad de no ceder ante los tentáculos de la corrupción, sostuvo el asambleísta Jaramillo al momento de realizar la moción presentada, que es designar a la asambleísta Yesenia Huamaní como segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Designación que se realiza después de la destitución de Bella Jiménez, de su cargo de asambleísta, y también como segunda vicepresidenta del Parlamento Ecuatoriano. Ya va en 130 el número de legisladores registrados de 137, 7 ausencias. Esperaremos la indicación por parte de la señora presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Insistimos, estamos en el tercer punto de la agenda de esta sesión 736, la elección de la segunda vicepresidenta o del segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Todavía está pendiente el cuarto punto, que tiene que ver con la designación de tres postulantes por parte de la función legislativa para la renovación de un tercio de los miembros de la Corte Constitucional, constante en una solicitud que fue remitida mediante oficio por esa instancia. La Corte Constitucional, en efecto. Vamos a esperar todavía hasta conocer el número definitivo de legisladores registrados. Insistimos, son 130 los presentes. Existe, evidentemente, el quórum reglamentario para proceder ya con la votación respectiva a partir de la moción que fue presentada por el asambleísta por Pichincha Alejandro Jaramillo, quien, insistimos, ha mocionado la candidatura del asambleísta Yesenia Guamaní para ocupar la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. 130 legisladores registrados hasta este momento. El último punto de la sesión 736 se cumplirá una vez que la comisión encargada de llevar adelante el proceso de renovación de un tercio de los miembros de la Corte Constitucional resolvió el pasado 18 de octubre declarar desierto el proceso y solicitó nuevamente el envío del listado de tres postulantes para llevar adelante un nuevo proceso de renovación de los integrantes de este organismo. Las razones para declarar desierto el proceso que se establecen en el acta aprobado por esta comisión fue la falta de envío dentro del término reglamentario de la documentación, el incumplimiento de requisitos para el acceso al cargo y problemas presupuestarios que también informó la comisión para realizar la respectiva convocatoria. Por lo tanto, nuevamente, las funciones encargadas de enviar estos postulantes deben cumplir con este procedimiento y así lo hará en esta jornada la Asamblea Nacional quien deberá designar a tres postulantes que representarán a la función legislativa o que serán por parte de la función legislativa para la renovación de un tercio de los miembros de la Corte Constitucional. Sesión 736 que llega a ustedes por la señal de los medios legislativos, Radio de la Asamblea Nacional con presencia de las 24 provincias del país y también por la señal de TVL Televisión Legislativa. Estamos en el desarrollo de la sesión 736. Hasta el momento ya se ha cumplido tanto con el primer y segundo punto de esta sesión. El segundo punto fue la designación de dos delegados correspondientes a la función legislativa para la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección que llevará a cabo el proceso para la selección y designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública. Constante esto en una solicitud remitida mediante oficio por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social encargado de llevar adelante este proceso. Ya son 130 asambleístas quienes se han registrado para participar en esta votación. Nos encontramos en el desarrollo del punto número 3 que es la elección de la segunda vicepresidenta o segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Existe un hombre ya emocionado desde la bancada de Izquierda Democrática, el de la asambleísta Yesenia Huamaní, para ocupar esta dignidad. Sí, continuamos en espera de la indicación por parte de la señora presidenta de la Asamblea Nacional para el cierre del registro por parte de los asambleístas. Se mantiene en 130 el número de presentes. El mismo número no ha variado respecto de los procesos de votación anterior. En todo caso, insistimos, debemos esperar todavía unos minutos más hasta que se complete el registro y con ello dar paso a la votación. Votación que tendrá lugar a partir de la moción presentada por el legislador Alejandro Jaramillo. Gracias a ustedes, a quienes nos sintonizan a través de la señal de medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional, también a quienes están siguiendo esta transmisión de Asamblea en Pleno por las redes sociales, a través del Facebook Live y por supuesto el Minuto a Minuto a través de Twitter, a través de la cuenta oficial de la Asamblea Nacional del Ecuador y por www.asambleanacional.gov.es. Los detalles del desarrollo de las sesiones plenarias del Parlamento Ecuatoriano en Asamblea en Pleno. Así es, gracias por acompañarnos en el desarrollo de la sesión 736 del Pleno de la Asamblea Nacional que se realiza en modalidad presencial este jueves 28 de octubre. Sesión que se instaló alrededor de las 11 horas con 25 minutos con la presencia de 123 asambleístas al momento de realizar la consulta a la presidenta de la Asamblea Nacional respecto a si existían o no solicitudes para cambio del orden del día, el secretario general informó que no se habían presentado pedidos para realizar alguna modificación, por lo tanto, el orden del día de la sesión 736 quedó establecido de acuerdo a la convocatoria realizada. Esto es, inició con el himno nacional de la República del Ecuador, ya se cumplió el segundo punto, la designación de dos delegados correspondiente a la función legislativa para la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección que llevará a cabo el proceso para la selección y designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública. En este momento se cumple el punto número 3, elección de la segunda vicepresidenta o del segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional y finalizará la sesión 736 con la designación de tres postulantes por parte de la función legislativa para la renovación de un tercio de los miembros de la Corte Constitucional. Estamos a la espera del cierre del proceso de registro. Existe una moción presentada por el asambleísta Alejandro Jaramillo, que es la moción que se someterá a votación ante el Pleno, quien decidirá si eligen o no a la asambleísta por pichincha Yesenia Huamaní como segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Un asambleísta que forma parte de las filas de la izquierda democrática. 130, 130 asambleístas. No ha variado este número, se ha mantenido en 130 el número de asambleístas registrados. Hay movimiento al interior del Salón del Pleno, diálogos que se producen entre los legisladores, algunos asambleístas entre la izquierda democrática, Pachacuti, desde sus propias curules también se mantienen estos diálogos. Entendemos que hasta el último se busca generar estos acuerdos o ratificar estos acuerdos en alguno de los casos para que se pueda expresar justamente aquello en la votación como tal. Siete ausencias es lo que ocurre ahora mismo al interior del Salón del Pleno Nela Martínez cuando se desarrolla esta sesión 736 en modalidad presencial. Esta ha sido la tónica en estas últimas semanas desde que en efecto y como conocimos se determinó que la Asamblea Nacional vuelva de alguna manera ya a la presencialidad y así es como se han desarrollado en estas últimas semanas las sesiones plenarias. Necesitará, necesita el voto de la mayoría absoluta la moción presentada por el asambleísta Alejandro Jaramillo para que se dé por aprobada y por lo tanto se designe a la asambleísta Yesenia Guamaní como segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Continúa este proceso de registro, indicábamos que son 130 los asambleístas que se han registrado, para participar en este proceso. La anterior votación que correspondió al segundo punto del orden del día y que fue la designación de los delegados para conformar la Comisión Ciudadana de Selección que llevará a cabo el proceso de designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública participaron en esta votación 130 asambleístas. Recordemos que los nombres de María José Valverde Borja y David Alejandro Álvarez Pazmiño como delegados de la función legislativa para conformar esta comisión se aprobó con el voto de 79 asambleístas. En esta votación hubo 43 votos en contra, 0 blancos y se registraron 8 abstenciones. Se mantiene en 130 también el número de asambleístas registrados para participar en este proceso de votación. En esta votación escucharemos ya si existe la disposición para cerrar el registro y proceder a la votación en sí donde son cuatro las opciones que tienen los y las asambleístas, el voto afirmativo, el voto en contra, voto en blanco y la abstención. Serán una de estas cuatro las opciones que seleccionen los asambleístas registrados para participar en esta votación correspondiente a la designación de la asambleísta Yesenia Huamaní como segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Así lo mocionó el jefe de bancada de la izquierda democrática, asambleísta Alejandro Jaramillo, quien en su intervención destacó por una parte los principios de la izquierda democrática, de la organización política a la que representa, y también sobre la asambleísta Yesenia Huamaní, dijo que es una mujer joven comunicadora social dedicada a causas justas. Destacó además el compromiso de la asambleísta Yesenia Huamaní con el animalismo y su capacidad, dijo el asambleísta Alejandro Jaramillo, de no ceder ante los tentáculos de la corrupción. Se esperen indicaciones, pero como bien decías, Belkis, existe movimiento aquí en el pleno de la Asamblea Nacional, asambleístas que conversan entre sí, veíamos asambleístas de Pachacútic reunidos con algunos asambleístas de izquierda democrática, también movimiento en el bloque del oficialismo y de los asambleístas independientes, así que bueno, esperaremos ya que se dé la orden para proceder ya a la respectiva votación y conocer si el pleno acepta o no el nombre del asambleísta Yesenia Huamaní para ocupar el cargo de segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Sesión número 736. La moción del asambleísta Alejandro Jaramillo textualmente indica lo siguiente, con un cordial saludo, dentro de la convocatoria a la sesión 736 del 28 de octubre de 2021, el pleno de la Asamblea, del pleno de la Asamblea Nacional y el amparo de lo previsto en los artículos 130, inciso 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por medio del presente me permito mocionar para la dignidad de segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional a la asambleísta Ludvia Yesenia Huamaní Vázquez. Esto es lo que en esencia suscribe el asambleísta Alejandro Jaramillo, quien es el coordinador, el jefe de la bancada del Partido Izquierda Democrática aquí en el Parlamento, aquí en la Asamblea Nacional. Es el jefe de la bancada legislativa de la Izquierda Democrática, quien ha mocionado el nombre del asambleísta Yesenia Huamaní. Ya son 131 asambleístas registrados, desde nuestra mesa de trabajo al menos yo pude mirar que fue el asambleísta Eitel Zambrano, quien hace pocos minutos registraba ya su participación, su presencia, a través de la colocación de su huella dactilar en la pantalla que tiene ubicada en su curul, a través del sistema de curul electrónica. Mientras tanto, vamos a aprovechar estos minutos para revisar un poco e informar sobre el trabajo que realizan las distintas comisiones de la Asamblea Nacional. Información que usted encuentra en la página web www.asambleanacional.gov.es. Por ejemplo, se da cuenta que la Comisión de Gobiernos Autónomos y la Directora del Servicio de Rentas Internas revisaron las asignaciones a los gobiernos autónomos descentralizados por devolución del IVA. Fue así como que a esta mesa legislativa se informa que acudió la titular del SRI, Marisol Andrade, con el fin de analizar la devolución de los valores pagados por los gobiernos locales por concepto del impuesto al valor agregado. Marisol Andrade informó que el SRI ha mantenido reuniones técnicas con el fin de tratar el tema desde el ámbito tributario y atender las demandas de los gobiernos autónomos descentralizados. No obstante, sostuvo que la alternativa es la emisión de una norma interpretativa para definir el alcance de las disposiciones legales en esta materia. Mientras que Diego Gordillo, quien actuó como representante del consorcio de gobiernos autónomos provinciales del Ecuador con GOPE, manifestó que las cuentas de los gobiernos autónomos descentralizados enfrentan una situación compleja. Enfatizó que las reformas a la ley de régimen tributario interno determinan con claridad que estos gobiernos retendrán el valor correspondiente al IVA. También asimismo sugirió trabajar en una norma interpretativa para asegurar la aplicación plena de la norma que permite a los GATS retener el 100% del IVA. La directora ejecutiva del CONGOPE agradeció la apertura de la comisión y del servicio de rentas internas para atender esta petición. En la sesión también intervino el asambleísta Francisco León quien señaló que el servicio de rentas internas debe asumir una responsabilidad con los municipios, prefecturas y juntas parroquiales porque sin recursos económicos la obra pública se vuelve esquiva a las necesidades de la ciudadanía. De su lado el parlamentario Jorge Ayala solicitó analizar de manera urgente las normas para evitar perjuicios a los gobiernos autónomos descentralizados. Destacamos información que usted encuentra en la página web www.asambleanacional.gov.es solicitan ya algunos asambleístas que se proceda con la respectiva votación que se cierre ya este proceso de registro cuando son 131 los asambleístas que ya se han registrado para participar en la votación con la cual se definirá si la asambleísta Yesenia Guamaní ocupa el cargo de segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Sí, es que han transcurrido ya algunos minutos desde el inicio del proceso de registro justamente es por ello que los asambleístas un poco ya presionan de alguna manera para que se cierre el mismo y se dé cumplimiento con la votación en este caso de la moción que ha sido presentada. Bueno, mientras esperamos aquello y ya que dabas lectura un poco respecto del trabajo legislativo desarrollado en estos últimos días comentarles a quienes siguen esta transmisión que este miércoles la Comisión de Educación aprobó por unanimidad el informe para segundo debate del proyecto de reformas al código Ingenios por ser un tema de interés nacional que busca defender el derecho a la educación al promover facilidades de pago en becas créditos educativos y ayudas económicas recordamos si no me equivoco Diana que fue la semana última la semana anterior cuando tenía lugar justamente el primer debate de esta iniciativa de este proyecto de reformas ahora ya se cuenta con el informe para el segundo debate que deberá ser conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional este informe justamente debe ser remitido a la presidencia de la legislatura para ser incluido en el orden del día del Pleno y con ello tener lugar ya este segundo y definitivo debate el ponente del informe será el presidente de la mesa legislativa el asambleísta Manuel Medina la presidenta de la Asamblea Nacional da la indicación a la Secretaría General para que se cierre el registro registrados en la presente sesión se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción para la designación de segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional del asambleísta Ludvia Yesenia Guaman y Vázquez señoras y señores asambleístas por favor consignar su voto muchas gracias se cerró ya el registro 132 legisladores para esta votación el proceso ha iniciado cometí una imprecisión respecto del informe para segundo debate de las reformas al código ingenios de hecho la semana última se produjo el segundo debate pero dado que este tema venía del periodo legislativo anterior lo que se solicitó fue que regrese el tema este documento a la comisión para poder recoger las observaciones finales y con ello que tenga lugar la votación como tal eso es lo que deberá ocurrir luego que ya se ha aprobado el informe definitivo en donde entendemos se habrían recogido las observaciones y planteamientos a partir del segundo debate que ya se cumplió en el pleno con esta precisión cerramos de ese tema y vamos ya con los detalles de la votación de esta moción presentada por el asambleísta Alejandro Jaramillo ya hasta el momento de 132 asambleístas 47 48 ya son los votos afirmativos 44 los votos negativos 0 blancos y existen dos abstenciones los votos negativos sobre todo son aquellos que han consignado los asambleístas de Unión por la Esperanza de la bancada UNES podemos observar también por nuestras pantallas y usted que sigue esta transmisión por TVL y también por las redes sociales podrá observar también cómo se lleva adelante cada uno de estos votos ya que el voto afirmativo lo identifica con el color verde el voto negativo con el color rojo el voto abstentivo se marca con el color azul y el voto en blanco con el color del mismo nombre son faltan algunos asambleístas más por consignar su voto asambleístas de Pachacuti creo que son la mayoría de asambleístas que no han consignado aún su voto en este proceso 58 votos afirmativos 46 negativos 0 votos en blanco 2 abstenciones 132 legisladores registrados de un total de 137 algunos votos todavía faltan por consignarse de las diferentes bancadas de la bancada del acuerdo nacional vemos desde aquí también legisladores de Pachacuti que todavía no consiguen su voto y del partido social cristiano según podemos mirar 60 votos ya 60 votos de respaldo a esta iniciativa del asambleísta Alejandro Jaramillo esta moción presentada por el asambleísta Alejandro Jaramillo la segunda vicepresidenta o segundo vicepresidente que se designe por parte del pleno de la asamblea nacional estará en funciones por el resto de tiempo que aún queda esto es hasta el mes de mayo del año 2023 recordemos que todas las autoridades de la asamblea nacional es decir la presidenta los vicepresidentes y los integrantes del consejo de administración legislativa de acuerdo a la ley que norma el trabajo de la asamblea nacional estarán en funciones por dos años con la posibilidad de una reelección para terminar así en estas funciones durante el resto del periodo legislativo correspondiente son ya 63 los votos afirmativos necesitan 70 verdad para poder aprobar la moción planteada por el asambleísta Alejandro Jaramillo expectativa en el pleno de la asamblea nacional bastante movimiento en el pleno de la asamblea nacional a la espera de finalizar ya este proceso de votación y se puedan presentar los resultados cuando son 65 ya los votos afirmativos 46 los negativos 0 blancos y se mantiene en dos las abstenciones que hasta este momento se han consignado en este proceso de votación el asambleísta Alejandro Jaramillo fue quien planteó la moción quien presentó esta moción para designar a la asambleísta por pichincha Yesenia Guamaní como segunda vicepresidenta de la asamblea nacional de acuerdo a la ley orgánica de la función legislativa los vicepresidentes deben llevar adelante las funciones que asigne la titular de la asamblea nacional el pleno de la asamblea nacional y el consejo de administración legislativa ya son 72 los votos afirmativos si 76 ya de hecho Diana decía hay mucho movimiento al interior del salón del pleno y es que en efecto en su gran mayoría los asambleístas se habían puesto de pie miraban con atención las pantallas gigantes desplegadas aquí al interior del salón Nela Martínez dando este seguimiento de cómo avanzaba justamente esta votación ya son 79 los votos afirmativos 46 negativos 0 votos en blanco 3 abstenciones y un voto nada más a esta hora falta por consignarse pero evidentemente se ha superado el número requerido y ahora mismo proceden los abrazos y las felicitaciones por parte de varios legisladores a la asambleísta Yesenia Guamaní quien con estos resultados se convierte o se convertiría ya en la segunda vicepresidenta de la asamblea nacional del Ecuador Así es y se llevará adelante la posesión de la asambleísta Yesenia Guamaní ocupará el puesto además asignado para las autoridades presidenta que contamos con 83 votos afirmativos 46 votos negativos 0 blancos y 3 abstenciones por tanto ha sido aprobada la moción para la elección de segunda vicepresidenta de la asamblea nacional de la asambleísta Ludvia Yesenia Guamaní Vázquez tiene el uso de